Bueno, estamos aquí con Junior Sornosa Jr. ¿Qué opinas? Sabemos de tu afición por el equipo del ídolo, por el equipo de Barcelona. ¿Qué opinas de su desenvolvimiento en lo que va a dar la temporada? No, por ahora he visto algunos partidos del pueblo ecuatoriano. Sé que Liga está muy bien, Barcelona, incluso ML tiene algunas chances matemáticamente. Pero bueno, felicitar al profe Pablo por el gran trabajo que está haciendo y espero que le vaya muy bien. ¿Qué crees que le falta a Barcelona para poderse llevarse esta etapa? Bueno, tiene que enfocarse al 100%, sabemos que es muy complicado. Quizás perdió un partido de local que no debió perderlo contra un rival directo. Así que bueno, hay que empezar más al frente. Queda toda una segunda etapa también que ojalá que puedan ganar. ¿En algún momento piensas vestir la camiseta del ídolo? ¿Es tu sueño? Sí, la verdad que sí. Quién sabe más adelante pueda estar ahí, ese es mi sueño. Esperemos que en algún momento pueda vestir la camiseta del ídolo y hacer las cosas bien.